¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno, deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sin embargo fue adentro. Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Jonathan Dosentos. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Esta puede ser buena. Balón cargado de peligro. Era bueno el cinto, no lo aprovecharon. Uy, qué mal pase dio. Ahí está el tiro. Se saca la pelota de encima. Le están achicando los espacios, no puede salir. Una pelota que partió con hambre y llegó Giacomilita. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. Llega cortando bien y recupera. Hermosa asistencia y peligro. Buen balón con ventaja. Enorme atajada, Marito. Qué bien, le cierra el ángulo. El Neni. ¡A ti de ahí le pega! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Dos a cero por ahora. Todo listo en el terreno de juego. Estamos viendo el primer partido de la fase de grupos de la Copa Desafío América. Marito, ¿ya estás preparado para que se reanude todo? Sí, señor. Acá listo, preparado. Que empiece ya. Sin problemas para llegar a esa pelota. Un paso atrás para intentar dar dos adelante. Van con el arquiro. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ya lo vieron como... ¡Desde ahí! El disparo que se abre sin peligro alguno. Surte efecto de la presión y ojo que hay peligro. Ahí está el disparo. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Bueno, oportunidades del córner para el Arsenal. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Este arquero es un fenómeno. Lo que hicieron sorprender, porque la jugada se merecía que terminara en gol. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Balón interceptado. No han completado la jugada. ¡Buel disparo! ¡Y entra! ¡Gol! Están jugando con mucha inteligencia, están abriendo bien la cancha y esos pases cruzados están haciendo mucho, mucho daño. ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera tirado el arquero, no llegaba. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Queda claro después de escuchar ese grito, Mario, que en el próximo parón del juego habrá cambio. Hay que esperar a que la pelota salga para hacer el cambio. Ahí está, alejando el peligro. ¡Gran centro! Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. En espera, obviamente, de lo que diga el club que quiere vender y saber si además... ¡Deja a todos en el camino y va contra el arquero! ¡Gol! Hermosa definición a la base del poste y en la esquina donde el arquero se le hacía muy difícil llegar. ¡Qué golazo! Es impresionante donde la colocó. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Le pega ahora! ¡Enorme arquero arriba del arco la pelota! ¡Hay córner para los Gunners! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Jugada! ¡Diz de ahí le pegó! Pontius. Jonathan Dosentos. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Denny Welbeck. ¡Carísima la tuviera! ¡Qué golazo! ¡Gol! Una tarde inspirada de fútbol colazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el Museo de Casa. Vaya momento para este jugador. El tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el juego. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles ya. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Sabíamos de la superioridad del equipo local. No sabíamos que la podían demostrar o plasmar con la tranquilidad. ¡Lo han tenido cerca! ¡Golazo! ¡Golazo! Y lo que pasa, el arquero fuera de puesto. ¡Ay, que sabe, sabe! No le vamos a echar la culpa al arquero. Estaba solo delante de él. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Jonathan Dosentos. Esa es buena pelota, ¡ojo! Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Santos. Y ya está esperando sobre el costado el jugador que va a entrar en el banco. Parece que ya hay movimiento. Hay que esperar a que la pelota salga para hacer el cambio. Lejos se va la pelota. De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día. Y esto hace de que el público se lo reconozca. Pero no con agradecimientos. Solo dos minutitos le quedan al partido. El árbitro está por señalar el final de un partido que terminado ha estado desde hace mucho tiempo. ¡Le pega el arco! Balón desviado y por arriba del travesaño. Se viene el tiro de esquina. Le han lo preparado. Pero no, ¡ojo! Y ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Gran atajada, pero sigue el juego. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Chaca! ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Corner al corazón del área. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se ha terminado el partido. El Arsenal se queda con la victoria. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Hoy sí que puede estar contento. Por fin el día perfecto. Se cansó de hacer goles y encima el equipo ganó. O mejor la belepimiento ganó. ¡No te están. Me puede estar bien. O mejor la llevada de la presencia. Vamos. Vamos a quand happenedo. Vamos. Gracias.